One, one, one way show One way show ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Estamos aquí con Cheru Esto es One Way Show, obviamente Un saludo para acá, vienes de San Diego ¿Qué haces como para manejar todo el rollo de entre San Diego y TJ? Pues cruzar, bueno, es lo más cansado Pero es igual que me encanta estar viniendo y grabando Así que no me molesta Pero sí, cruzar Tiene toda mi familia, he venido muchas veces a Tijuana Porque mi familia es de Tijuana Entonces estoy muy conocido con Aria Pero pues sí, es muy nuevo, todavía está cruzando todos los días No, y aparte las horas, sí, sí, hay muchos tránsicos Las líneas, sí, a veces me divierto Perfecto, pues mira, aquí en One Way Show Siempre hacemos estas cosas diferentes Para que se diviertan un poco ustedes Y no vamos a utilizarlos así como relleno Porque siempre los utilizan los artistas locales como relleno Y nosotros aquí en One Way Show no Tenemos una pequeña dinámica Que te voy a hacer sudar Porque es la dinámica de Facebook La acabamos de implementar, es nueva aquí en One Way Show Te voy a decir todos los estados realmente que tiene Facebook Todos, así como el de qué estoy haciendo, me estoy viendo, me estoy leyendo, ta, ta, ta Pero tienes así lo primero que se te viene a la cabeza en esta etapa de tu vida No necesariamente hoy, o sea, puede ser ayer, la semana pasada, el mes pasado Lo que sea, ok, así que no la penses mucho Si te tardas más en pasar a la otra y eso te va a dar puntos malos Ok, va, entonces la primera es me siento Siento bien Ok, estoy viendo La tele Estoy leyendo Un libro de amor Eso Estoy escuchando a A Break Ok, estoy bebiendo A Jugo de naranja Eso Estoy comiendo Tacos de Tijuana Lo más Estoy viajando a A Tijuana Eso Excelente Estoy buscando ¿Aquí lo que estás buscando? A Zopatos nuevos Volaborando con Ah, mamamama Ah, mi guitarra Mi guitarra Y estoy celebrando ¿Algo que estás celebrando? Ah, mamamama Mi nuevo EP que vas a hacer Eso, exactamente Es una nueva EP que todos usamos el AYLUL Todos estamos pegados El resto Todo el tiempo Y realmente lo hacemos porque es como algo bien fácil de la vida O sea, si te sientes mal, pues ahí dice Me siento mal Y ya Nada más es como Ok, que ya va Súper chido Ok, la siguiente dinámica es de Instagram Y ahorita la vamos a hacer contigo también Va a estar algo chistoso Pero Ahorita lo vamos a ver Ahora Quédense y nos despeguen Tengo ganas de mirarte en este momento Recuerda que eres tú la que me roba el sueño Y seré, si serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Veré lo que más quiero Regresamos con J.Rude Y en la dinámica de Instagram está bien padre Todos usamos Instagram también Entonces, se hace cuenta que Pues les damos corajositos O no les damos nada O comentamos Si nos gusta la fotografía Que realmente Instagram son puras fotos ¿No? Entonces, yo te voy a dar Dos nombres De dos cantantes Obviamente femeninas Que están ahorita en la escena de la música Y tú me vas a decir rapidísimo Cuál es tu favorita Tanto a lo mejor por vos O por lo que te gusta físicamente ¿No? Puede ser lo que sea Entonces, vamos a empezar rapidísimo Ariana Grande vs Selena Gomez Selena Gomez Eso De ahí vamos con Rihanna vs Kate Perry Kate Perry vs Kate Perry La última Beyoncé vs Nicki Minaj No, Beyoncé Es que a muchas personas Les gusta Nicki Minaj Es impresionante A mí se me hace como Extremadamente exagerada Bueno, un poco Digo, su música está chida Porque te hace muy bien Booty Pero, este Si está demasiado operada Y la neta no está con Pero bueno Estas son las dos dinámicas Que tenemos en One Way Show Estos son videos nuevos Los estás estrenando Sí, sí, sí Lo vamos a hacer Va a ver uno cada semana No se despegue Obviamente con un artista local Siempre Pero ahora sí Vamos a saber un poquito más de ti Y lo vamos a saber Ahora Y ya que regresemos Pues lo prometido es deuda Y J-Roll nos va a contar un poquito De su trayectoria Empezando por ¿Cómo empezaste a cantar? ¿Si tienes mucho o poco? Bueno, ya tengo bastante tiempo Empecé yo como a los 14, 13 años Y desde ahí Para arriba Para arriba ¿El primer artista Que te inspiró O que dijiste Yo quiero hacer música ¿Cómo empezaste a cantar? Bueno, pues Tengo muchos, 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 muchos Pero así en español Yo digo que Una inspiración fue REC Bueno, perdón Sí, sí, REC Fue totalmente Como que escuché su música Y me encantó Y me abasé mucho En su estilo Es que son unos gafes Sí La verdad Empezaron también desde cero Y ve donde están ahorita ¿Qué viene para J-Roll ahora? Muchas cosas Tenemos eventos Vamos a estar aquí El 12 de marzo Aquí en los anitos En Pop Miss Rock Y vamos a estar también En un propio evento mío Que va a ser en Tijuana Estamos ahorita Mirando el lugar todavía Pero estamos a punto De sacar esto también Y un EP Que estamos trabajando ahorita De tres canciones acústicas Propias Eso es bueno Vamos a invitar a la gente Que te guste En redes sociales Como J-Roll Music Entonces Twitter, Instagram Snapchat Todo lo que te dejen En redes sociales J-Roll Music Excelente J-Roll es J-A-Y-R-O-I-D J-Roll J-Roll Music Desde San Diego J-Roll Music Perfecto Pues échanos una cantadita a capela Para que la gente sepa Que hay Y cómo te manejas Ok Esta que se llama Es chocolate Se llama chocolate Ok Oh Me despegando Que tu yurteo a mi lado Para verte a ti Yeah Oh no 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 Hoy Eres la doña y razón De cada uno de mis días Yeah yeah Oh y cada vez Cada vez Que tu me ves Siento que toco poco Es cielo Oh yeah Oh 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 Yeah Eso es Pues un aplauso para ti Porque Pues la traes Y lo traes bien Y se ve si quieres hacerlo Entonces felicidades Búsquenos en redes sociales Compartan La música local Que es lo mejor Que podemos hacer Ahorita que nosotros Estamos aquí Y pues salud Vamos a ver Bueno vimos Y vamos a ver Un poquito De los videos Que tienes Ok Gracias por estar Aquí desde San Diego Y nos vamos Obviamente No sé si no Antes darte tu regalito Sí Jay Perfecto Lo voy a saber Para que la gente Lo vea Como todos los artistas Que están aquí Los conseguimos Con un regalito Muchas gracias De nuevo Por venir desde San Diego Y cruzar la línea Y todo El despapaya Que se hace por ahí Bueno Está bonita Está bien padre Sí Yo quiero una Así que Pues muchas gracias Y Nos despedimos Compartan este video Bye Nos vemos después Chillos 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 Chillos